Y ahora, una nueva canción, para este planeta. Vamos, Clara. Este planeta lindo y hermoso, verde, azul y blanco también. Gira y gira por las estrellas, fluyen los ríos, nuestra tierra. Este hermoso planeta que es todo el mundo, nos trae juntos, no hay nadie solo. From the trees, to the mountains, to the skies and the seas, let's come together, now we see. Oh, dai, oh, dai, oh! Oh, oh, oh! Ribbon, 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 ribbon! Este planeta lindo y hermoso Verde, azul y blanco también Gira y gira por las estrellas Fluyen los ricos, nuestra tierra Tierra Mira esto mamá, mira mami, mira esto Vale, vamos a ver